El novio, ese es el amor, su primer amor Es callada, tímida, emocionante, tiene la mirada Tomo con la mano, su tierra, un estrella, un rezo, un pobreza Y se ha de tumbar, con miedo, síndrome que nunca había sentido sensaciones En su vida, en su vida Que sí, 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 Es que yo veo, tímida, inocente, tiene la mirada, te probo, la mano, te siente al instante, te abrazo, te abraza, te empieza a tumblar, te temblar, me viene diciendo que nunca había que todo se siente así, en su vida, en su vida. Eso es el amor, eso es el amor, eso es el amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.